En este mercado de Tuxtla Gutiérrez hay tamales durante todo el año, especialmente en la temporada de invierno y con las fiestas por la Virgen de Candelaria, tamaleras se preparan y esperan mejores ventas de estos alimentos. Y bueno, pues ahorita con el cambio de clima, gracias a Dios, la venta de tamales ha mejorado un poquito, tiene mayor demanda. En cuestión del día de la candelaria que ya se aproxima, pues nos estamos preparando para ese día, para ahora sí ofrecerle al público en general los ricos tamales. Entonces esperamos que sea, que tenga gran éxito. Sí, es la fecha que ahora sí que nosotros como comerciantes y como es el día de candelaria que es cuando se pagan los muñequitos que sale el día de la rosca, esperamos ese día como ahora sí para tener una buena venta. En temporada de la celebración de la candelaria, las ventas de estos alimentos se repuntan. En las afueras de este mercado se escuchan a las vendedoras tradicionales gritar los sabores de estos tamales, que al día elaboran entre 200 y 250. Bueno, el día de candelaria se viene por lo mismo que el día de 6 de enero, que es que se parte rosca. Los que tienen muñequitos, sacan muñequitos, pues ya son acreedores a pagarla con tamales. Ese día sería el 2 de febrero, el día de candelaria. Para ese día nosotros tenemos que prepararnos bien, porque desde, ya de hecho ya tenemos pedidos como entrega para el día primero, el día 2, como cada domingo, tenemos desde el viernes, sábado y domingo para entregar los tamales. Dibola, cambray, mole, pictes, entre otros sabores, Doña Leina y su familia preparan diariamente tamales para el disfrute de los paladares de las personas que viven en Tuxtla Gutiérrez. En cuestión de tamales, ahora sí, dependiendo del paladar, si a uno le gusta dulce, pues ahí se puede hacer el de mole, que tiene huevo, plátano, se ve la carne de pollo y mole, es el chiapaneco. Ahora sí, pues hablamos de salado, podemos encontrar lo que es el de bola, que es de puerco, con molito de tomate rojo, salsa, el de chipilín con pollo o chipilín con queso, de hierba santa y frijolito tierno. Ahora vamos a ofrecer, como viene de candelaria y todo eso, vamos a ofrecer lo que es el tamale de hoja de milpa, que es el que se curte con limón. Estas comerciantes dedican su tiempo y esfuerzo para el deleite de sus comensales, que diariamente esperan desde las 3 de la tarde hasta las 9 o 10 de la noche. Las puedes encontrar en las afueras del Mercado Público Municipal Juan Sabines, en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Aquí los esperamos, consumo local, aquí su servidora Leida los espera, ahora sí, créanme que se van a ir con un buen sabor de boca. También lo podemos acompañar los ricos tamales con lo que es atol agrio, arroz con leche, champurrado, café. Estamos ubicados en el Mercado Juan Sabines, que se encuentra en la tercera sur entre calle Central y Primer Oriente. Para Lerta Chiapas, Eric Chanomi. Lerta Chiapas 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 Lerta Chiapas